Todavía no ha cumplido una semana y ya lo tenemos en exclusiva. Presentación del SEAT Toledo en Telecinco, dígame. De la mano de su legendario creador, Yuyaro, y sólo cinco días después de su presentación oficial, te mostramos los atractivos y los secretos del SEAT Toledo y su nueva línea de moda. Sólo podía ser en Telecinco, dígame. El sábado a las 13 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga. Gracias.